la liga venezolana mejor profesional sigue candela el mejor formato que se ha podido inventar es el round robin unos tiburones de la guayra que siguen escalando en lo más alto de la tabla posiciones y viene la pelea por el segundo que creemos nosotros quien va a ser acompañante ese segundo lugar que le da la final en la liga venezolana mejor profesional antes de continuar lo mismo estás viendo nuestros vídeos dale like comenta y suscríbete por lo menos dale y suscríbete es totalmente gratis así es totalmente gratis suscríbete a nuestro canal y gracias por el apoyo todos los mensajes que nos hacen llegar estos episodios es para ti bueno y arrancamos con lo que ha pasado en estos últimos días de que subimos el último vídeo y han sido críticas empieza el desespero empieza la ansiedad de que ya está llegando la mitad del calendario de ron robin empiezan las culpas hacia los managers empieza de que este sí este no que el equipo se había pagado por una derrota o una victoria una derrota te baja lo más fondo de la tabla y dos victorias te suben a lo más alto y una de las críticas que se mencionaron en redes sociales ha sido contra arguacil o sea arguacil fue cuestionado por su toma de decisiones algunos partidos en algunas decisiones que tomó en el line no en donde el equipo como en el juego que se vio con los tigres de aragua el equipo fue apuleado así es siempre hay que recordar al fanático de de cualquier equipo sea de los bravos sea de carácter sea de lara que éste entra un robin que yo en lo personal más difícil de los últimos años más competitivo más complejo se ve cada equipo que tiene sus armas para competir y yo creo que una o dos derrotas seguidas de cualquier equipo pone a tambalear a cualquiera lo vemos con críticas a henry blanco ahora lo vemos con aguacil ahora también lo vemos con el manera de los brava moreno entonces es importante que no pierda el desespero porque son 16 partidos y ya vamos llegando a la mitad y bueno hoy se cumple la mitad del calendario ya se cumplió ayer creo que para los cardenales del ara que descansan pero vamos a ver los leones del caracas primero si había antes del imparable de noriega para empatar el juego 4-4 había un desánimo y un desespero con gente en base increíble como que si este equipo no fue aquel equipo que viene ganar un campeonato como que si no fue el equipo que estuvo todo el año en los peleando los primeros dos lugares en la tabla de posición un desespero una apatía increíble noriega empata el juego y se ve otra cara después viene arcia saca la bola en un cuadrangular inmenso y se ve como cambia todo en el dogado y eso es lo que tiene que recordar los leones del caracas que este es el equipo que son el equipo más ganador de la liga y que son el actual campeón y al campeón nunca se le da por muerto usted puede criticar manager usted puede que este no era el pitcher si era el pitcher pero al campeón se le dan siempre las cosas y eso fue lo que demostró ayer los leones del carácter si aguacil que ha sido criticado desde todo más que todo de moverla y no de los piches que no lo está dejando mucho que es tener el piche de entrada y todo lo demás yo pienso que muchas veces cuando no se te dan las cosas tú busca mover un poquito la la mata para ver si cae algo pero al fanático siempre hay que recordarle algo muy importante que los peloteros que venían produciendo toda la temporada no lo están haciendo y te pongo un ejemplo Wilfredo Tobar batea 250, José Rondón 200, Gabriel Noriega 208, Osvaldo Arcia 211, Harold Castro 167, César Hernández 167, Alfredo Corredor 071 y los últimos cuatro mejores bateadores que es Fermín bateando 286, Balbino fue mayor que fue muy criticado cuando lo agarraron de refuerzo 379, Johnny Pérez 389 y Gabriel Lino con apenas dos turnos bateando 500, entonces hay que recordar a las personas que hay peloteros que no están pateando y que por eso Caracas se está viendo preocupado, los fanáticos se están viendo preocupados por el equipo que los tipos que producían no están produciendo ya. ¿Qué puede hacer el manager? Trata de hacer algo porque él está viendo, él es el que más cerca ve que su equipo no está produciendo, entonces tiene que buscar la manera de que despierta, moverla y no hace algo y las cosas no están resultando, entonces me parece, ahí lo que me parece es increíble, injusto, patético, porque bueno no voy a decir patético, esa es su opinión y eso es una de las cosas que venimos diciendo por aquí, nosotros somos un canal de opinión, esto es para que usted opine, si a usted le parece que las decisiones están malas, bueno las decisiones están malas a nosotros, a mí me parece no personal, que tú no puedes cuestionar a un tipo que viene de ser campeón y que viene de, porque un juego a lo mejor tomó una mala decisión, no puedes condenarlo de que eres un malo. Y no todos son malas noticias, porque hoy llega esta tarde Harold Ramírez se va a incorporar el roste de los leones del Caracas, un tipo que siempre ha bateado, experiencia de grandes ligas, sabe cómo es la liga y una buena incorporación para agregar más chispas a la liga y no a los leones. Increíble, mire yo les voy a decir algo, pueden decir que estos son caraquistas, no, primero decían que éramos magallaneros, yo les voy a decir algo, Leones del Caracas es el único equipo que nadie quiere ver en la final, nadie, ni La Guaira, ni Bravo, bueno Bravo nunca va a tener nada que perder, ni Tigre, ni Cardenales, nunca, el equipo que genere esa sensación, nada más en este roste, son los leones del Caracas, para que lo cerran, y esto es lo que tienen que entender los peloteros, es de qué están representando, de que no pueden caer en esa presión. Y hablando de crítica, voy a soltar a los leones, que mire, todo va a estar muy pegado, todo esto está pegado, todo el mundo está empatado en el segundo, tercer y cuarto lugar, y Bravo está por uno que si gana hoy se despelota otra vez esto. Otro que ha recibido críticas increíbles, y nosotros también que nos llamaron de todo por internet por hacer una pregunta, es Henry Blanco, que solamente preguntamos que también vimos muchas críticas en las decisiones que tomaron las redes sociales, y ayer también fue el colmo que los criticaran, porque Jackson enfrentó a Garcia. Mira, yo te digo algo, a veces los fanáticos, yo también fui esa parte de ese fanático hace tiempo, y ahora soy fanático del béisbol, del deporte, todo lo demás, y me gusta analizar los juegos. Tú vienes de ganar tres juegos consecutivos, y vas a tu último juego para entrar en descanso. Muchas veces, tú al cuarto juego, ya tú no tienes, ya tú no tienes a disposición la cantidad, la misma cantidad de picheo como comenzaste. Mucho está cansado, mucho están fatigados. Claro, el zurdo Jackson Gómez, ¿verdad?, los dos zurdos que quedan, aparte de él, son para las últimas entradas. Muchas veces tú te vas por la experiencia, porque Jackson Gómez, tú lo puedes criticar y todo, que tuvo una mala temporada, pero lo puede ser la temporada pasada. ¿Qué fue Jackson Gómez la temporada pasada? Cero del año. Entonces, a los fanáticos, pónchale, vienes de ganar tres juegos seguidos, siga apoyando tu equipo. Brother, y tú no puedes cuestionar la decisión de ayer. Mira, viene y enfrenta a un bateor peligroso como lo es Harold Castro, donde le viene con un plan agresivo, y lastimosamente da las bases llenas en Río Blanco. No, que vas a enfrentar a Tovar, Tovar vio doble después del siguiente turno. Pero, ¿cuánto está batiendo Arce? Que lo hablamos ahorita. ¿Cuánto está batiendo Arce? Entonces, tú sigues el librito del béisbol, tú sigues el libro que te lleva al béisbol, ¿verdad? Si te castiga, bueno, te castigo ya, hay que pasar la página y enfócate ahora en los próximos compromisos que vas a jugar en Barquisimesto. Y sin hablar más de los cardenales de Lara, tenemos que hablar, obviamente, del líder que sigue en la punta sólido, que son los tiburones de la Guaira. Tiburones de la Guaira que nos suelta la punta, y lo venimos diciendo, es el equipo a vencer en esta temporada. No hay nadie que tenga mejor ley, no. Bueno, el picheo lo arregló. Dirigente que se ha visto un jugador bien diferente, más controlado, toma esas acciones tranquilos, se ve que puede manejar un clubhouse, que es un clubhouse complicado. En esto ya se armó un despelote, porque un pelotero subió un tuit porque no lo metieron a jugar. Yo lo considero una falta de respeto hacia tu compañero, que viene de jugar y de paso comete un error que marca la diferencia del juego. Es una falta de respeto. Primero, seas quien seas. Nadie está por encima del béisbol. Nadie. Nadie está por encima del béisbol. Y mira lo que está pasando en grandes ligas. Nadie puede ser quien sea. Tú puedes ser Wander Franco con 200 millones. Puede ser Urias el as de los doyos. Y puede ser el mejor cerrador de quien sea. El béisbol, usted no es más grande que el béisbol. Ustedes cuando le digan vas para afuera, vas para afuera. Entonces, como lo dijimos hace dos videos en el episodio que se llama Este es el año de los tiburones. El único enemigo de los tiburones esta temporada son los mismos tiburones de Hawaii. Y le voy a explicar por qué. Porque si pierden el norte, ¿qué es el objetivo de ganar? Y se empiezan esas energías a enfatizar cosas que no tienen que ver con el objetivo. Esa es la única manera que ese equipo se va por perdido. Cosas que un jugador enguerrilla el equipo, con malos comentarios, que salga hablando de estupideces por redes sociales. O sea, todo lo que no asume hacia el objetivo que es campeón, todo está en manos de ellos. Todo lo que no asume lo va a perjudicar. Es que muchas veces hay un juego, creo que fue el juego de Cardenales Bravos. A veces los líderes son los que mandan el mensaje. Porque, ¿sabes qué? Corredor en segunda y venía a batir el de Maro Vargas, y el de Maro Vargas iba a sacrificarse. Entonces, muchas veces los líderes dan un mensaje a los novatos, a los que no tienen experiencia, de que cuál es el camino. Y Miguel Roja, en una entrevista por Benevisión, ayer en el juego de ayer de Bravos, dijo, hay que buscar de que todos sumemos para que el equipo siga avanzando. Si yo no estoy bateando, aporto defensivamente. Si yo no estoy haciendo las cosas bien, animo en el dogado. Y eso es lo que tienen que sumar los tiburones de la guayra, y no caer en lo que cayó Michael García, que es el juego de las redes sociales. Porque no está perjudicando a los 25 derrotes, a los 28 derrotes, a los 30 derrotes, a todos los que pertenecen a ese roste, al juego de pelotas. Y más cuando tienes tantos años de no quedar campeón. Eso es lo importante. Cuando tú tienes tanto tiempo sin darle un título, o lo que es el objetivo de estos tiburones de hace años, es mucho lo que se está jugando. No hay nadie que se está jugando más que los tiburones de la guayra. Es también el mensaje que da Miguel Rojas. Lo difícil de él dejar a su familia afuera, venir a jugar. ¿Por qué? Por una misma causa. Que es buscar un título para los tiburones de la guayra, que tienen tantos años sin ganar. Y es una oportunidad de oro. El año pasado estuvieron cerca. Pero yo creo que esta oportunidad que le está presentando la vida ahorita, no se va a volver a repetir. Que pueda jugar a cuña. A cuña lo vemos ya que se está preparando. Y el hombre se está poniendo ready para una posible final. Que tengas una cuña. Que tengas un Yaciel Puig. Que tengas a Miguel Rojas. Que tengas a Michael García. Franklin Barreto que se encendió. Franklin Barreto se encendió. Luis Torren no te está fallando. Entonces agregas a Luis. ¿Quién iba a imaginar en la ronda del draft para los refuerzos? Que Luis Martínez y Luis Torren iban a hacer eso. Los primeros que dijeron es a Luis Torren. Y mira lo que está haciendo. O sea, un equipo que... Vuelvo y repito. No hay mejor equipo de los tiburones de la guayra. Y sus mejores enemigos pueden ser ellos mismos. Siguen en la punta a tres juegos. Pero esto es un run-robin que si pierdes dos seguidos, cualquier cosa puede suceder. Y al igual. Todos los equipos llegan a una instancia decisiva. Y yo creo que el abridor medio tambalea. Y va para afuera. Excepto los bravos de Margarita. Que fueron muy criticados por eso. O sea, Omer Morales contra Cardenales. Le hacen cinco carreras. Tú no puedes permitir que a tu abridor le hagan cinco carreras. Tú no puedes. O sea, tú estás jugando una instancia decisiva. Despierten que están en run-robin. Hay que despertarse. No puedes dejar que el abridor tres carreras tapa afuera. Exacto. Lastimosamente es el pitcher del año. Uno de los mejores pitchers en tu fila. Como es Omer Morales demostró que es un caballo. Batallando. Pero lastimosamente un espaldado afuera. Mira, no fue tu día. Y ya. O sea, tú tienes que darte cuenta que ese día no estaba funcionando bien la curva. El cambio. Y usar tu recurso en el bullpen. Claro, cada vez esta cara. Como lo hablamos de los leones. Que. David Martínez. David Rodríguez. Y Wilson Ramos son los que están produciendo. Y Otosaca no se ve. Ramón Flores no está bateando. Brevi Varela tampoco. Tipos que producieron en la temporada regular. Total. Y hasta el refuerzo. Ali. Ali Castillo. Que estaba atiendo 167. Y son piezas importantes. Que tú veías en la temporada regular. Sólido. Y ahora el Raúl Rovin comienza a pegar frío. Entonces. Mira. Esto es lo curioso Raúl Rovin. Que tú pierdes. Y parece que hay que ver la tabla. Pero los Bravos no está tan mal. Los Bravos tienen el mismo récord. Los Tigre de Arau. Los Leones del Caracas. Recuerda que el Caracas. Lo que pasa es que los Caracas no se notan tanto. Perdió tres en fila. Ayer fue que golpeó esa racha. Pero ayer hubiese sido. Hasta en el cuarto. Hasta el cuarto inning. Estaban pegando su cuarto juego en fila. Entonces. Los Bravos. Con un par de victorias. Se ponen allí. Se ponen allí. Porque. Cardenales. Hizo un milagro ganando tres en fila. Que tampoco tiene mal récord. Ya están todos pegados. Buscando ese segundo puesto. Nosotros no estamos hablando hoy de proyecciones. Porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Porque esto es muy complicado. Pero por cómo se están viendo las cosas. En la primera mitad del calendario de Ron Robey. Todo parece indicar. Que del segundo. Al quinto lugar. Es donde va a salir el compañero de los tiburones. Eso es lo que se está viendo. Puede pasar. Pueden caerse a los tiburones. Ojo. Que sea el mejor equipo. No quiere decir. Esto es un juego de pelota. La pelota es redonda. Y puede pasar cualquier cosa. Entonces. Proba de Margarita. Qué despertarse. Porque tiene muy buen equipo. Pero estamos en playoff. No estamos en temporada regular. Tienen también al. Quien fue el cerrador. Quien salvó más juego en la temporada. Tienen a Carlos. Tienen a Carlos Nava. Tienen Wilson. Te encendido. O sea. Tienen a Ramón Flores. Que aunque te ha pagado. Es un buen bate. Un buen pelotero. Tienen a Lee Castillo. Un equipazo. Y tienen para meterse. Y uno. Que iba a venir pegado. Por la baranda. Papá. Y lo demostró. En el último juego. Con Caracas. Jugaron como un equipo campeón. Como lo fue. Los Tigres Aragua. Miguel Cabrera. Son los Tigres Aragua. Señor. Si. Los Tigres Aragua. Que yo pienso. Cuando el abridor. Le puede dar 5 entradas. Como lo ha hecho Moscoso. Y después. Puede usar su golpe. En Woody Bailey. Los Tigres Aragua. Va a ser difícil. Que le gane. Pero si el abridor. Que salga ese día. No lo ayuda. En este caso. Se le complica a veces. Pero los Tigres. Tienen material. Para. Para pelear también. Y meterse en una final. Y bueno. Suman a Sucre. Que Sucre. Está haciendo las cosas. Un. Quecher. Veterano. De traer home play. Que te puede llevar un juego. Tranquilamente. Moscoso. Te está lanzando 5 innings. Sin sudar. Cafecito. Está trayendo todas las carreras. Bueno. Un equipo con Amarito. Un equipazo también. Este es el. Mira. Yo creo que este es el mejor Ron Robin. Que se ha visto. En los últimos. Por lo menos 10 años. El mejor. El más parejo. Porque antes de la primera ronda. El que iba de último. Se queda de último. Aquí está todo pegado. Aquí está todo pegado. Y cualquier cosa puede suceder. Estás viendo el video. Si te gusta el video. Dale like. Y déjanos tu opinión. En la bandeja de comentarios. Y ahí lo podemos discutir. Recordándoles. Que cuando pusimos las preguntas. Esto es un canal. Lo repetimos. De opinión. Nosotros preguntamos. Cuando sabes. Cuál es su opinión. La manera más. Mira. Nosotros hicimos una pregunta. Carlos. Lo vimos en Instagram. Culpable. Tan sencillo. El que entendió el mensaje. Dijo. Henry Blanco no es culpable. Porque. Por tal razón. Por tal razón. Entonces. Los tóxicos. Ustedes. Lo que quieren. Generar controversia. Sinvergüenza. Cierren esa página. Señor. Pobrecito. Me imagino. La familia de esta gente. Lo que debe sufrir en su casa. Con esta gente. Con esta gente. Tan tóxica. No sea tan tóxico. Si usted se le hace una pregunta. Respóndala. Pasa de su opinión. Y si no le gusta la pregunta. No la conté. Exacto. Vimos. Por permiso. Vimos en Twitter. Como le estaban cayendo algo así. Entonces. Oye. Pero en Twitter. Porque están destruyendo algo así. Un equipo. Que viene a ser campeón. Y dejó el equipo. En los primeros lugares. Vamos a hacer la pregunta. Para qué opina el público. Ya. Te pone. Alguacil no es el culpable. Los muchachos. No están haciendo el trabajo. Y hace la respuesta. No vende con que. Como van a decir que es culpable. Es que no estamos diciendo. Estamos haciendo la pregunta. Y vamos a abrir un debate. Así como te lo puedes poner. Hay que. Hay que. Saber. Leer. Y ver los signos de interrogación. Muchas veces no vemos los signos de interrogación. Y. Y dice. Aguacil es el culpable. Vale. Entonces. Si yo leo los signos de interrogación. Es una pregunta. Si no los veo. Ya tú sabes. Suscríbete. Suscríbete. Dale like. Deja tu comentario. Nos vemos en un próximo episodio. Un saludo.